No me gusta la pirotecnia y igual vi que este año fue menos que otros años. Por lo general los hicieron mis nietos, el mayor tiene 16 años y compró algunos cuetes pero accesibles. Y creo que deberíamos implementar esto, que cada año se use menos el tema de la pirotecnia. Nos gustan las consecuencias, la verdad que no nos parece nada bien. No le veo tampoco, me decís las estrellitas, luces de colores, fuegos artificiales, bueno, pero esas bombas de estruendo, no, la verdad que no.